Esa no Esa no porque me veo Cierrame las puertas de la cana Pásame con otra por enfrente Grítame que no con la mirada Para ver si dejo de quererte Vuelveme a decir que no me quieres Para que me quede bien clarito Para ver si en todas las paredes Dejo de escribirte en el sesino Ya lo sé Que aunque llore te pida y te implore No vas a volver Ya lo sé Pero a mi corazón como diablos Se lo hago entender Ya lo sé Que aunque tú no me quieras Yo siempre te recordaré Mírame Dime que aunque te pida Te llore Te ruegue y te implore No basta con me No basta con me Ya lo sé Que aunque llore Te pida y te implore ¿Qué estás diciendo, eh? Que yo te ando montando cuernos Ya Te pido que con ella ¿Qué te pasa, Jen? ¿Estás loca o qué? ¿Ah? ¿Te molesta que te diga la verdad, right? Seguro te acusaste con ese cabrón Y yo no estaba aquí, ¿verdad? ¿Está mal? Sí, sí, sí Me metí con el que quería Que te estuviera aquí esperando, aguantando A ver, que tú te metieras Con cuanta vieja tú quisieras, ¿ah? No, 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 no No entiendo por qué siempre empiezas con este mismo tema, man, like Esa costumbre tuya De dañar los mejores momentos Always, always, always I don't know why Pero tampoco es para que te pongas así, Fernie I'm sensitive Dime que yo que te pido a te llore Te ruega y te implore No basta volver I don't know why O beside you Disileen ¡Gracias!